3 octavos más 5 octavos primero va 3 octavos significa sobre 8 más ahora 5 y otra vez octavo para sumar o restar fracciones se debe multiplicar en diagonal pero si es que vemos que los de abajo son iguales se hace más fácil copiamos el que se repite abajo una sola vez y arriba como aparece 3 más 5 8 si se puede dividir de forma exacta se divide siempre el de arriba entre el de abajo la ver sería 8 entre 8 1 si división exacta pero recuerda que si la división no es exacta tendrías que ver si es que se pueden simplificar en este caso ahí termina respuesta 1